Música 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 El día que yo me planto hay éxito la campana Porque se vengo ya jamás a la tumba de mi alma Música Música Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucerito Alba. Porque el de mi no me pintaba, otro de mi no me pintaba. Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucero Alba. Y esta melodía emblemática de nuestra cultura nacional, Tren Lechero. Tren Lechero 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 Tren Lechero